¡Seriedad, niño! ¡Seriedad! ¡Échale! ¡Taca de risa! Eran los chiraquiles Era el queso Tenía coca Que ya no es coca, es fabuloso ¡Ah, sí! ¿Por qué? Hace feliz a tu nariz Nubo Entertainment ¡Entretenimiento para nubes! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Nubo Entertainment En esta ocasión, les vamos a hablar sobre el anime Gamers El anime que trata de todo menos de juegos Sí, como... Yo que hasta Carazzo ya lo dijo ¿Ah, sí? Sí Bueno, me robé una idea de otro canal, lo siento Esta zona No Este anime nos trae la historia de Kit Amano Un chico asocial Adicto a los juegos Que de repente conoce a una chica llamada Karen La cual lo invita a unirse al club de videojuegos ¿Karen qué? Karen Tendo Ahí sí me acordé Es como un niño rata No, 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 es un niño rata ¿Mai crap? Un niño común y corriente Un niño promedio Con respuesta que no se relaciona con otros No tiene amigos Claro Y hasta aquí al menos Yo llegué a pensar Que la historia nos iba a llevar Respecto a este club de videojuegos Aparte de que mencionan que Ellos participan en concursos Nacionales e internacionales Y que juegan en serio Para ganar estos concursos Y pues como invitan al protagonista Yo pensé que la historia se iba a ir en ese sentido ¿No? Él uniéndose Y que iban a participar en estos concursos Shalala, shalala Pero no Es que está chavo el niño Era evidente que era una comedia romántica Sí, podía haber sido comedia romántica Pero centrándose en el club de videojuegos Y por los primeros dos capítulos Me dieron de entender eso Pero la historia se centra en las relaciones amorosas Y de amistad entre los distintos personajes Personajes que son Cheaki Que también es como un interés amoroso Para el protagonista Espérame Tazuku Que se podría decir que es el mejor amigo del protagonista Y su novia llamada Guri Moquitos hay Pues son los cinco principales ¿Y los del club? Ahí se los muestran Tres veces y desaparecen Dos capítulos De hecho Sí, de hecho Hay unos Tres personajes Más o menos Que nos presentan Desde el primer episodio Pero ya después De hecho no tienen importancia Y como decía Tienen que ver con el club de videojuegos El cual pues no Volvemos a ver Solo hay uno Que todavía sale de otro par de capítulos Y pues también como que Se iba a integrar al grupo principal Pero pues también lo dejan de lado Y entonces los videojuegos Pasan a ser lo que une A todos los personajes Menos a la novia La novia la están arrastrando A donde van Pero pues ¿Qué piensa usted De este anime Señor Demian? Lo dejó sin palabras No Buenísimo Véanlo Totalmente recomendado Por el canal No, es que ahorita que No lo había puesto a pensar ¿Qué chingados pensé En ese pinche anime? No me había puesto A pensar en eso Pues me gustó más Que el de Classroom La verdad A pesar de que no No prometía mucho Básicamente Es un anime genérico De Historia romántica Con temática De videojuegos Que de hecho De temática De videojuegos De Solo Creo que es en el primer Capítulo Y en el opening Porque tiene muchas Referencias Visuales Del opening De ellos Que no me gusta El opening Maldito camotero No me acuerdo Del ending Yo tampoco Así que es irrelevante De hecho La música aquí No tiene mucha presencia Lo siento Somos músicos Pensamos mucho en música El opening A mi tampoco Me gustó El video Si Se me hace interesante Como pasan A los personajes En como Distintos videojuegos Pero la canción No Yo la canción La siento Como si fueran Dos pedazos Este De canciones distintas Y los juntan Para mi es muy distinto Tanto el coro Como el verso A diferencia De señor Demian A mi no me gustan Los versos Pero si me gusta el coro Ya soy señor Si Eres señor No Según No Aún no me he casado A no ser que haya sido Esa noche De ahí en fuera Prácticamente el anime Es Una comedia romántica Pero Con la temática De malos entendidos Prácticamente Toda la serie Se basa de ello Como la vida de Lalo ¿Qué? Como la vida de Lalo Si Por un malentendido Con ese desgraciado ¿Sabes qué? Tiene razón Así que para gente Que es impaciente Para este tipo de temas Si les va a desesperar Bastante Porque De un malentendido Se resuelve Pero Al momento de resolverse Genera uno peor Y es una cadena De Nunca acabar Pero La serie Tiene Una comedia Bastante buena Si me sacó Varias risas ¿Tú qué dices? No supera cuando suba Ah no Yo no he visto una Que supera cuando suba Hasta ahorita Pero pues Se siente amena Se siente divertida No es la gran cosa Desgraciadamente Como que termina siendo La serie publicitaria Desgraciadamente La serie tiene un final Inconcluso Precisamente como Mencionábamos Es publicitaria Para que se compren Las novelas Pero Lo hacen de una Mala Manera Porque Es de esas series Que Termina No termina En el último capítulo Es más El último capítulo Es relleno Y al final No termina en nada No te vuelvo a dar de comer Antes de grabar No siento que haya terminado Tan mal Estoy más acostumbrado Al anime que tú Y de hecho este tipo De finales Es muy Común verlos En este tipo De historias Que no concluyen Ya sea por el material Original Ya sea manga O en este caso Una novela Que siguen publicidad Y no hay suficiente Material para animar algo Así que le dan Ya sea un final Original O un final Inconcluso Como en este caso Un final abierto Esa es la palabra Correcta Si pero Por ejemplo En el caso de Crash Room of Dead Termina tal cual En el último capítulo Por así decirlo Termina ese Como se diría Arco Pero al contrario De esta La historia Termina antes Y todavía ponen Un último capítulo De relleno Que no tiene nada Que aportar a la historia Hola perro Y llegó un perro Interrumpirme de nuevo Hola perro El perro El motivo El motivo Que yo sospecho Por el cual Utilizaron esta Estrategia Para darle ese final Es porque Nos expoliamos un poco Al final de esa novela O en el desarrollo De ese arco Pasaba un evento Bastante importante Y que de hecho Te deja muy Enganchado Con la Narrativa Y los eventos Que van a Seguir El cual cortaron Ajá Así que Sospecho Que ese fue La razón Principal Por la cual Decidieron Hacer ese final Abierto Y como que Ya saben que Nada de esto Ha pasado Y te vamos A meter Una crítica Acerca del mercado De los videojuegos Y Davis Está durmiendo No dudo Que en la Novela No la he leído No hay aquí Hagan más Referencias Acerca de De los videojuegos De hecho Si las hacen Pero es como Parte del chiste Al menos en la serie No sé en la novela Alguien que ya La haya leído Que sea para japonés O inglés No sé si te he traducido En inglés Y pues Entonces ¿Cuánto le darías De calificación? Una pausa larga Estoy evaluando La situación Porque sé que No merece Más de siete Pero ponerle Seis Sería Estarla Casi igualando Atrás Room Pues yo le doy Un seis Es un seis Cinco O mucho La verdad Fue divertida La verdad Me divertí Un poco Te iba a decir Bastante Pero no Seamos honestos No No fue La mejor serie De comedia No Esa sigue siendo Como suba De este año Porque hay mejores Los personajes La verdad Los hacen bien No No te enganchan Tanto Como Oh Dios Me encanta Ese personaje Pero si te mantiene A la raya De saber Cómo van a resolver Esa situación Y con la Vaga esperanza De que Todo salga bien Y que No por idiotas Se metan En más Confusiones De hecho Es una típica Confusión De que Puede haber En un adolescente Puberto Así como Un buen niño David Ya lo bajé Otra vez al niño Se ríe solo Que cuente el chiste Esa madre Huye Esa madre Pica Muerde Esa madre ¡Sale de ahí Demodio! A pesar de que Tiene personajes Clichés Como la niña Tonta El amigo Buena onda Que quiere solucionar Todo Pero todo sale mal Pero todo sale mal La Chica popular Que es Atractiva Buena En casi todo Y que todo el mundo Quiere con ella Y que al final Sale que es Algo diferente Este Ya saben Típico Ah el El niño común Que nadie lo pela Y Sin amigos Y que pues va formando Su pequeño grupito Por así Y mágicamente Los amigos Empiezan a llover ¿No? Y pues de eso Se trata Lásicamente Los personajes ¿No? La estructura De los personajes Pero a pesar De que son clichés Si supieron Cómo manejarlos Cómo hacer las relaciones Entre ellos Para poder Manejar Todo este Mar de Malos entendidos Que es prácticamente La esencia De la serie No mames Se parece A este Calimba No mames Que poca Algo tenían Esos totopos Yo no sé Sí Ya estaban Mejor leído No Mejor el pollo Ya es raro Tenemos salmonera David Es la fiebre Nos estamos convulsionando En el comedor ¿Y tú esperabías Segunda temporada? Personalmente Sí Que hicieran Algo similar Como la de Oleimo Paréntesis Serie que me caga De que empiezan Este Un poquito antes Porque si cambiaron El final Si no mal recuerdo Y básicamente Con la segunda temporada Remediaron El final De la primera Y ya continuaron Con la historia Que habían dejado Que algo así hicieran Que nos cuenten Por lo menos Un final Alterno ¿No? A la novela Porque no sé Cuántos noveles Volúmenes hay Así que Pero sí Sí me gustaría Lo siento Ando más disperso De lo normal Ya no tengo idea Yo repite Ah ya Bueno repite Desde que Si espero Una semana Bueno amigos Como Pues yo La dejo Con un 7 ¿Por qué? Creo que Casi te das El montón Que me gustan Pero pasan Si pegan Y yo les pongo 7 Yo le pongo 6 No mames Es de panzazo No Porque Para mí Ya el 6 Es que Están a un Límite De que ya No me gusten No Por eso A la otra Le puse 4 No Es que Para mí El montón Es 5 Oh no Que destacó Ligero Va 6 Que me gustó Es aceptable 7 Pero vas Abajo De 5 Es de que Me cagan Evidentemente Yo la dejo Con un 7 Y si me espera Una segunda temporada Tiene razón Porque si sabemos Que En la novela Termina de diferente Manera Y espero Que si Corrijan eso Porque Vaya La manera En la que Termina Esa novela Está Muy cañona Está rudo Y hasta aquí Nuestra pequeña Reseña Sobre gamers Si les gustó No olviden Comentar Compartir Dar manita arriba Suscribirse Y por supuesto Seguimos en nuestras Redes sociales Facebook Instagram Y por supuesto Aquí en Youtube Y espérenos Para nuevo contenido Tenemos varios videos Que queremos Que ustedes disfruten Junto con nosotros Por supuesto Porque todos Disfrutamos aquí Haciendo videos ¿Verdad? Me encanta Su emoción Muchachos Yo soy Lalo Fonseca Damien Jiménez David Ortiz Como si te gustara Tu trabajo Ya teníamos De comer David Ortiz Eso me gusta Y nos vemos En el próximo video Hasta pronto Bye bye Chao Chau 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 Chau